Hola amigos, bienvenidos. Hola, hola. Bueno, ya estamos haciendo aquí los centros de la mesa para el cumpleaños de Michelle. Y aquí está el primero que hice. ¿Cómo ven? Este es el primero que hice. ¿Qué tal quedó? Sí, ahí hay una mesa. Pues, algo sencillito, pero yo creo que así se ve bonito, ¿verdad? Sí, calidad se ve. Vamos a mostrarle bien. Para que se lleven la gente, las personas que van a venir, un recuerdito, ¿verdad? Un recuerdito, sencillo, pero como cuesta hacer. Ay, sí, eso es lo que tiene, que lleva tiempo. Lleva bastante tiempo para hacerlo, pero sí, yo siento que así queda bien bonito. Me gusta cómo quedó. Y traté de combinar los dos colores, ¿verdad? Porque el vestidito lleva unas perlitas así y los zapatos también son... Así como platilla. Son como brillantes. Ajá. Entonces los combine así con estos colores. Igual para la decoración así va a ser también, ¿verdad? Ajá. Rosado con... ¿Cómo se llama? Platilla. Entonces, aquí estoy cortando yo los pedacitos de papel. Este es papel china que utilicé para hacer esto, ¿ven? Esto es lo que estoy utilizando. Este es más fácil, ¿verdad? Solo tener los pedacitos ya listos y pues ya con una punta de un lapicero, con un palillo, ya se puede arreglar. Y ya... Y abajo lleva oasis. Voy a enseñarles. Aquí tengo. Y solo es... Todo porque... Ah, son varios entonces. Ah, sí. Porque faltan los demás. Pues eso es lo que yo dije. ¿Será que solo con eso dije? No. ¿Y cómo vas a creer? De acá saco dos. Ay, ay, ay. Ajá. Lo parto a la mitad para que no quede tan alto. Digo, ¿no? Ajá. Muy alto. Ajá. Queda mejor así. Entonces lo parto a la mitad y ya saco dos. Y de uno oasis completo saco cuatro. Cuatro de estos. Porque acá, esta es la mitad de uno completo. Aquí llegaría el completo de ahí para acá. Y lo partí a la mitad y pues de ahí a la mitad aquí también. Para sacar los cuatro. Y así haciendo que está bien el tamaño, mira. No está ni muy pequeño ni muy grande. De acá. Esto es lo ancho, ve lo grueso de lo oasis que lo dejé. Y pues por acá le puse cartón. Le puse este cartón para que no se mire el oasis. Entonces ya aquí ya solo se le forra la orillita ahí. Le puse este otro colorcito ahí para que resalte, ¿verdad? Es bonito. Y así ya está como quedó. Y pues los palitos, este, les enrollé de este papel. Que igual es brillante, es igual que este. Pero este es más fácil para darle vuelta aquí todo que con este. Porque yo pensaba hacerlo con esto pero muy piezo. Entonces tendría que cortar pedacito por pedacito. En cambio aquí no, solo le daba la vuelta y ya seguía. Y así es como están quedando. Vamos a ver si lo dejo así o le pongo algo otra cosita ahí para que se mire un poquito mejor. O tal vez alguna moñita, cada cosita para que resalte más, ¿verdad? Entonces ahí voy a ver qué más les pongo para que se mire. Para que se mire más bonito pero no sé, yo siento que quedó bien bonito. A mí me gusta cómo se ve. Sí, quedó. Como les digo, sencillo pero bonito. Algo de recuerdo. Ajá, bonito. Sí. O tal vez los colores pero yo mira que se mire bien bonito. Sí, está bien bonito. Ajá, y traté de diseñar más o menos los números para que quedaran bien bonitos. No solo el número 5. Traté de hacerle algo de diseño para que quedara bonito. Igual alguno está aquí, así. Y así es como van. Y pues aquí las patojas ya cortaron esto. El número, el número 15. El 51 le vas a poner a la versión. 51 años, va a cumplir a Michelle. Sí. El 15, ahí está, ve. Aquí están los 15. Entonces ya solo faltan cuatro pares de 15. Está haciendo ahorita la... Ay, se me olvida el nombre de ella, solo la Michelle. La Johanna. La Johanna. Y pues después se van a hacer las coronitas que son... Que ya las estoy empezando a hacer. Uy, cuidado, no lo tire. Este, ya Irma ya hizo una. Y la iba a recortar ya. Vamos. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y pues... Vamos. Bueno, ahorita solo estamos recortando todo. Para ya después unirlo. Entonces el oasis y yo tengo el resto en la casa. Aquí solo traje todo. ¿Para dónde vas, Gwen? No. ¿Para dónde vas? No, pues yo voy a acampar. 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 A comprar, dice. ¿Y qué vas a ir a comprar? No, va a ser acampar. Acampar, dice. ¿Qué es eso? Que van a acampar hacia los montos. No, va a ir a acampar. No, va a ir a acampar, dice. Y ahí como no puede pasar por los chutes. Por los chutes, ajá. ¿Qué quiere hacer? Sí, sí. ¿La quieres pasar de este lado? Sí. Ya, pase, Gwen. ¿Por qué no dice? Mami, hágame el favor de pasarme la silla. Mami y mamá saben por la silla. Va, pase, Gwen. Pase, Gwen. Pase. No, ahí hay pullas. Ah, pullas. Hay pullas, dice. Hay espinas. Pase, Gwen. Ahí está. ¿Puedo pasar? Ya puedo pasarme. ¿Y cómo se dice? Gracias, mami. Gracias, mami. No tire la silla, porque se va a quebrar. Solo póngala despacio y se asienta. Sí. Bueno, entonces, ve. Oigo despacio y se va a la suelta. ¿No? ¿No? Sí. No, eso no se come. No, no. Sí, bueno. Entonces, ya casi. Sí, ya. Ahorita, hoy sí. Pero ayer sí. Nada, apenas uno. Ni uno hiciste, ¿no? Bien. Pero hasta hoy que lo terminaste. Ah, hoy le di la final. Ajá. Sí, porque ayer casi nada hicimos que. Ah, vos no estabas. No, andaba haciendo. Ni. Ni como. No, pero con la pistola sí te va. Sí. Ya está, no queda detrás. Sí. Pues sí, y yo estaba ahí, que ni allá va a que hacer también. Ya después se me venden acá. Como que ya después, cuando empieza con uno, ya rápido. Eso era lo que yo quería hacer. Ajá. Quería hacer la muestra para ver cómo queda para allá. Después no. Ya terminarla. Porque se le hace más fácil aún. Sí, porque mira, ahorita ya avanzamos con el número uno y el cinco. Ahorita vamos con la corona. Ajá. Y yo estoy cortando los papelitos para hacer esto. Ajá. Y ya en la casa, si es que miras que ya no te da tiempo de venir, ya solo de colocarlo. ¿Qué? Y bien ahí. No, mijo, déjala. ¿La cola? Sí, es una cola. ¿Vas a jugar allá, Fai? ¿La cola? Es que estoy viendo sus colitas. Hay una cola azul. ¿Una cola azul? Sí. ¿Y la otra de qué color es? Es rojo. Rojo. ¿Una azul y una roja carga? Sí. Es que todo anda viendo. Sí. No, mi amor, ya lleva a las niñas. No, mi amor, eso es para hacer un adorno. Que es un adorno. Que es un adorno. Ah, la que va a ser su... La muñeca, pero la dice para niña. Sí. Pero eso es para un adorno. Sí, bueno. Y aquí también tenemos a Michelle, ve. Haciéndolas. Ahí está la quinceañera. Sí, está haciendo las tarjetas de invitaciones. Hola. ¿Cómo te sentís, Michelle? Habla, estás bien callada. ¿Qué querés que digo? Sí, estoy feliz, porque al menos va a ser mis quince años. Y gracias a Noemí también que me está apoyando con los centro de mesas. Y aquí estoy haciendo ya las tarjetas para la entrega. Sí, bueno, y entonces ahorita vamos a terminar aquí. ¡Mira, más caldarte! ¡Mira, no te se va a reventar! ¿Cuánto te falta de ese, Johanna? Solo dos cinco y dos tres. Bueno, después vamos a seguir continuando cuando ya dejamos todo hecho. Ya solo faltan las coronitas y yo tengo que seguir cortando esto porque como... La verdad es que no vamos a hacer tantos centros de mesa porque invitados parece que no van a ser muchos, ¿verdad? Solo familia nada más. Sí. Entonces los centros de mesa, creo que quince van a ser. Entonces, solo vamos a hacer quince. Yo creo que está bien solo con eso, ¿verdad? Sí. Porque como ya no hay mucho tiempo también, entonces para no andar tan a la carrera, mejor vamos a hacer eso. Eso sí, pues las primeras personas que pasen a la mesa, pues ellos van a llevarse el recuerdo. El recuerdo. Pero hay personas que no se lo llevan y hay personas que sí. Sí. Entonces, el que quiera llevárselo, pues se lo lleva y si no, cuando vengan otras, se lo pueden llevar. Ajá. Entonces eso es lo que vamos a hacer, quince recuerditos nada más, solo para que se mire más bonita la mesa, ¿verdad? Sí, eso sí. Como les decimos, no hay mucho tiempo también. Y entre más se hacen, más gastos. Sí, es cierto. Ajá. Y quiere más tiempo. Ajá. Entonces así, así vamos a seguir aquí. Y yo, ah, todavía me falta bastante. Todo esto tengo que cortar. Todo eso todavía te falta. Ajá. Porque yo digo que sí se va a necesitar bastante. Entonces por eso lo estoy cortando y dejando listo. Como les digo, ya después salgan a casa, ya solo voy a armarlo yo. Y todavía tengo que enrollar ese papel a los palitos, ¿verdad? Pero lleva tiempo también. Sí. Mami, una vaca. Es la vaca, tiene miedo. Este. Esa vaca no se pasa. Ay, ni se había dado cuenta, digo yo. La vaca está del otro lado. Allá está la vaca. Esa vaca. ¿Qué haces todo? Como la había cerquita. Ajá. La había bien cerca. Es la vaca Lola. No pasa nada. Gaelito. Gaelito, ve la vaca Lola. ¿Tiene miedo? Sí, miedo. Me asustó. Sí. Una mosca. Una mosca. Veo qué vivo también. Se asustó, Gaelito. Se asustó. ¿Y por qué se asustó? Usted tiene que ser valiente, le dije. Y la vaca está del otro lado. Es la mía grandota. Bueno, ya no se vaya por allá, pues. Sentía que se le venía encima, pero como ahí estaba el cerco. Ajá, sí, el cerco. Pero como él no sabe. Y como ahí están pastoreando también. Ajá, y nomás está ahí, se asustó. Sí. Yo ni me había dado cuenta. Bueno, amigos, creo que vamos a dejar con este video. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y pues ahí van a ver cómo es que va a quedar. Todos los centros. Ajá. Pues, va a quedar muy bonito. Voy a ver si le pongo algo más por aquí, como les dije. Y ahora si no, pues así se van a quedar. Ajá. Sí, se ven bonitos quedaron. Sí, cálida. Y siempre gracias, Noemí. Y pues. De nada. Y pues, como te dije, en los que pueda ayudarles, pues aquí estaré presente siempre. Sí. Ajá. Y pues, saludos y bendiciones para acá. A uno de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, galito. Adiós. Adiós, dice.